Hoy nos humillamos Y tu nombre invocamos Ante ti nos postramos Tu rostro buscamos Desde el cielo escúchanos Todo mal perdónanos Sana nuestra tierra Sana nuestra tierra Elevamos hoy a ti nuestro gran amor Sana nuestra tierra Sana nuestra tierra Reconocemos que tú eres nuestro Dios Hoy nos humillamos Y tu nombre invocamos Ante ti nos postramos Tu rostro buscamos Desde el cielo escúchanos Todo mal perdónanos Sana nuestra tierra Sana nuestra tierra Elevamos hoy a ti nuestro gran amor Sana nuestra tierra Sana nuestra tierra Reconocemos que tú eres nuestro Dios Necesitamos Necesitamos Tu presencia en el amor Queremos tu perdón Queremos tu amor Tu amor Sana nuestra tierra Y tu eres nuestro Dios Y tu eres nuestro Dios Y tu eres nuestro Dios ¡Sala nuestra tierra! ¡Sala nuestra tierra! ¡Elevamos hoy a ti nuestro amor! ¡Sala nuestra tierra! ¡Sala nuestra tierra! ¡Reconocemos que tú eres nuestro Dios! ¡Sala nuestra tierra! ¡Sala nuestra tierra!